¿Usted cree que el enemigo quiere verlo en ese lugar? ¿Usted cree que Satanás quiere verlo adorando al Rey? No, él siempre va a buscar la forma como apartarlo de la presencia de Dios. Este varón dice la palabra de Dios que se mantuvo firme ante tantas cosas que le vinieron a este joven. Y muchas cosas, hermano, le pueden venir a su vida, a mi vida, pero nuestra confianza siempre tiene que estar en aquel de arriba que lo hace todo. Y si usted está pasando por la adversidad, si está pasando por los obstáculos, hermano, no importa lo que usted esté pasando, su mente debe decir, tengo a Dios, tengo a Dios en mi vida. Y Dios ha prometido no estar solo hasta el 2020, ¿no? Él va a estar todos los días de nuestro lado. Él siempre va a estar a nuestro lado. José mostró insevilidad, insensibilidad. Su propósito era proporcionarle la revelación y fe para su difícil futuro, para su difícil proceso, hermano. Usted puede estar en el peor proceso. Usted puede estar atravesando el peor de los obstáculos. Pero nunca, de los nunca, hermano, vaya a decir, yo no puedo levantarme. Por muy difícil que sea la prueba, por muy difícil que sea lo que usted está enfrentando, usted diga, yo voy a levantarme, yo voy a levantarme. El joven tiene que decir, yo me levanto. Yo no voy para atrás. No es fácil, pero tampoco es imposible. José mantuvo su fe en Dios. Mientras estuvo injustamente, pagó el precio, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día de nosotros. Que usted y yo aprendamos a llevar la cruz. ¿Y qué es llevar la cruz? Cargarla aquí. Aquí llevo mis problemas. Pero de esos problemas yo no me caigo. Aquí llevo mis obstáculos. Aquí llevo todo. Pero yo voy a aprender a levantarme. Los jóvenes, hermanos, vuelvo a decirlo, pero son muy señalados. Mi pregunta es, ¿por qué? Yo le he comentado a un hermano, cuando yo salí de mi país, me dice una persona, no, si usted llega allá, me dice, lo primero que va a hacer, usted se va a ir a corromper allá. No, ¿cuándo va a ir a servir a Dios? Es lo primero que hacen las personas cuando viajan, se apartan de Dios y andan ahí en el mundo. Pues, ¿sabe qué, varón? Le digo, está muy equivocado. Usted piensa así, pero yo pienso diferente. Aunque sea de arrastra, le digo, voy a servir a Dios. Estuve en Houston, serví al Señor en una iglesia cuatro meses. Me vine para acá y dije, Señor, voy para New Jersey, voy a servirte. Voy para otro lado, voy a servir a Dios. Voy a servirle, porque Él, hermano, tiene cosas grandes para nuestras vidas. Pase lo que pase, hermanos, siempre debemos de decirle, Señor, gracias por todo, gracias por todo lo maravilloso. Dice, hermanos, que este joven pasó muchas cosas. Aún dice la palabra de Dios, cuando este joven empezaba a tener más fama, a contarle a su padre, mira, padre, como por decir, a llamar la atención, sus hermanos empezaron a tener envidia, a tener seno. Y este que se cree, este que se la cree, que está llamando la atención de nuestro padre, empezaron a aborrecernos. Cierta ocasión, dice la palabra del Señor, que de tanto y tanto que este varón, José, los tenía ya hasta el copete, lo llevaron, fueron a un lugar, a apacentar supuestamente, que iban a apacentar algo, a traer algún becerro para su padre. Dice que estando en ese lugar, la mente de estos varones empezó a maquinar y a decir, aquí es la oportunidad de desaparecer a José, aquí es la oportunidad de decir, José, ya no vuelves más. ¿Y qué pasó con este varón? Sus propios hermanos, dice que lo metieron a un pozo. No les importó, hermanos, todo el sufrimiento que este varón empezaba a hacer en ese lugar, pues dice la palabra del Señor, que no fue tanto eso. Uno de los hermanos, creo que fue Simeón, quería sacarlo de ese lugar, pero en cierta ocasión, dice que venían los unos ismaelitas que iban a Egipto. Allí aprovecharon la oportunidad para sacar a este joven de ese lugar y decirle, no es posible que este joven quede ahí. Vamos, vendámonos y vamos a conseguir dinero. Dice la palabra que pasaron los ismaelitas y lo vendieron por veinte monedas de plata. En ese entonces, no sé cuánta cantidad era. Estando en ese lugar, llevaron a José como esclavo. Llegó a una casa del rey, usted lo debe de saber, el rey Potifar. Pero estando en ese lugar, iglesia, este varón, este Potifar, miraba a este joven que era un joven diferente. Se lo voy contando en la historia un poco adelantada. Dice que este varón, Potifar, al ver el desempeño de José, al ver cómo era diferente a todos los esclavos, empezó a tener gracia, halló gracia en la vida de este joven. Hoy en día, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ser ejemplos del mundo. Si el mundo a mí me dice, mirá, métete esto, no va conmigo. Si a usted le dicen, no vayas más a la iglesia, ahí lo mismo hacen, ahí los mismos cantos adoran, ahí lo mismo hacen, no pasan de lo mismo, sea como sea. Voy a adorar a Dios. Su alegría, hermano, usted cuando venga a la iglesia debe venir contento, feliz, alegre adorar al Señor, porque un día, hermano, va a hacer falta, un día va a venir el Cristo, ya no va a haber quien cante, ya no va a haber quien adore al Señor, porque si usted y yo estamos bien, vamos para arriba, vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de señores. no sé, pero en China, pastor, en China, hablar de Cristo, no, si venga un creyente adorando a Dios, hasta ahí llegó, Estados Unidos, yo lo digo, tengo poco de estar aquí, pero es un país muy bendecido, igual en muchos países, debemos de, de mantenerlos firmes, ahí mismo, capítulo 39, hermano, váyase, capítulo 39, versículo 2, se lo voy a leer, dice, Mas Jehová estaba con Josué, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, José hermanos, pasó muchas cosas, José pasó por muchas cosas, como hoy en día el joven está pasando, si nos ponemos en el lugar de José, usted cree que este varón, no pensó en su mente, por qué mis hermanos hicieron esto, yo leía la historia, y José nunca, entró en su corazón con venganza, hoy en día es lo contrario, le hacen algo, esperate, esperate, esta me la pagas, esperate, este varón no, porque sabe que hermanos, Dios quería cumplirle el propósito en su vida, Dios quería, que este varón llegara a un lugar más alto, si usted quiere, seguir escalando peldaños, tiene que pasar hermanos, por muchos caminos, que no va a querer retroceder, vuelvo con los amigos, yo les digo, para mí la mejor felicidad, no se encuentra en el mundo, porque Dios hermanos, nos ha bendecido tanto, Dios nos ha dado tanto, que debemos de decirle Señor gracias, hay personas que, yo quiero que todos levanten sus dos manos así, levanten sus manos, que no se encuentra en el mundo, miren, baje su mano, ¿cuántos pueden decir, gloria a Dios, fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿cuántos pueden mirar aquí al frente? ahora quiero que, solo levante una mano, haga como que no tiene la otra, miren que bendecidos somos, hay quienes desean tener, sus dos manos, para adorar a Dios, hay quienes desean tener, sus dos pies, para decirle Señor, yo te amo, hay quienes desean, tener sus dos ojos, para decirle Señor, aquí estoy, yo no te veo, pero te siento en mi, hay quienes desean tener, su boca, su lengua, para decirle, papá yo te amo, usted y yo iglesia, todos los que estamos aquí, los jóvenes, los niños, los adultos, somos personas bendecidas, porque el Señor, nos ha dado tanto, y no tenemos como pagarle, todo lo que Él ha hecho, por nosotros, no tenemos como decirle Señor, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que has puesto, en mi vida Señor Jesús, que sea manco, aunque sea como, yo voy a servirte Señor Jesús, porque sé que tú tienes, cosas grandes, para nuestras vidas, Dios siempre, da respuesta a tus problemas, díganle que tiene a su lado, confía en Dios, Él siempre va a estar contigo, Dios siempre, va a dar respuesta, a sus problemas, que Dios lo escucha, Él escucha, que Dios no mira, Él mira, que Dios no levanta, no tiene manos, Él tiene sus manos, Él siempre está a nuestro lado, Él siempre está aquí, mientras adoraban a Dios, yo decía Señor, tú estás en este lugar, Señor, tu presencia está en este lugar, dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, usted debe decir, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, porque en la presencia de Dios, tenemos protección, tenemos refugio, tenemos seguridad, tenemos confianza, sin la presencia de Dios, vamos para adelante, vamos a decirle Señor, gracias por lo que me has dado, Padre, aleluya, la llegada, de estos hermanos, dice la palabra, que cuando José estuvo, en la casa del Rey Potifar, muchos se levantaron, había uno, Agur, sí, creo que era Agur, este varón también, empezó a tener pequeños celos, con José, porque, el Rey Potifar, ya rechazaba, lo que este varón hacía ahí, y le decía, deja José, este varón, sabe lo que está haciendo, cuando le construyó, el jardín a la esposa, le dijo, déjalo, déjalo, deja todo en manos de José, cuando sale la esposa de este varón, y mira su jardín, qué bello, qué hermoso José, qué bello lo que tú has hecho José, cosa que este varón no pudo hacer, mire, todo el proceso, que este joven pasó, pero algo yo decía, y dice la palabra, Dios nunca, va a dejar solos a sus hijos, si usted aprende, a tener confianza, si usted aprende, a tenerle confianza a Dios, y apartarse del mal, ay padre, qué cosa Dios, va a hacer en su vida, más no, fue solo eso, dice que esta mujer, la esposa, de este varón potifar, empezó, a poner su mirada, en este joven, y hoy en día, el joven, es muy atraído, y a la primera que tiene, vámonos, pero José no lo hizo, a la primera que tiene, vámonos, José no lo hizo, vamos, me salió la oportunidad, vámonos, no, como tengo caro, ahorita consigo uno, el diablo lo quiere ver derrotado, el satanás, ahora no sabía, el potencial, que había en José, y Dios conoce, el potencial, que está en cada uno de ustedes, Dios conoce, Dios conoce su corazón, yo no lo conozco, pero aquel que está arriba, si lo conoce, él sabe lo que usted está pasando, él sabe lo que usted va a enfrentar, el día de mañana, él sabe, si lo vamos a levantar, de nuestra cama, vamos arriba, él sabe todo, esta mujer empezó a seducirlo, esta mujer empezó a perseguirlo, y decirle, este joven, aquí la hago, pero esta mujer estaba engañada, esta mujer estaba equivocada, era una trampa del enemigo, José estaba parado en la brecha, José estaba parado, y estaba firme, su confianza estaba en aquel que lo creó, su confianza estaba en aquel, que por mucho que los hermanos, lo habían rechazado, que por mucho que los hermanos, habían hecho cosas malas con él, este varón, nunca desmayó, este varón jamás, dijo, yo me voy de aquí, señor, tú no estás conmigo, y Dios estaba con él, esta mujer, darse la palabra que, al ver que José la rechazaba, es tremendo, pienso yo, bueno, y José, no hizo caso, hermanos, estamos, en un año que, debemos de decir, señoras, aquí nos has ayudado, el mundo hermanos, ya está, por terminar, ya estamos, y, yo, a veces me río, siempre de niño, decía mi maestra, prepárense niño, porque, la venida de Cristo, está cerca, no le voy a decirle edad, pero, ya, tengo más de 20, y no ha venido el señor, bajo, de ocho años, esas palabras, se me grabaron, prepárense niño, Cristo ya vio, son malos, y no ha venido, pero, de algo así, estoy seguro hermanos, que él viene, existen dos lugares, usted y yo lo sabemos, amigos que están, en ese lugar, hay dos lugares, hermano Carlos, hay dos lugares, usted elige, donde quiere ir, el cielo, o el infierno, usted y yo elegimos, yo no lo conozco, no conozco su vida, pero Dios si, quizás su corazón, puede estar dañado, quizás su corazón, puede estar muy dañado, pero Dios va a reparar, su corazón, si usted se deja, molestar por él, Dios nunca hermanos, va a hacer esto, Dios nunca, te va a dar la espalda, si tú te levantas, él está para levantarte, si tu perdón, te caes, él está para levantarte, Dios nunca te va a decir, me fallaste, ya no sos hijo mío, vete, pecador, vete, vete de aquí, él no está con un cincho, para castigarte, cuando tú le fallas, él no está con un cincho, para decirte, tú mucho me fallas, andate de aquí, que padre, que madre de familia, va a desear un mal, para su hijo, dígame, que padre de familia, va a decir, hijo andate, tú no me haces caso, vete, morite, nunca de los nuncas, un padre va a desear un mal, para sus hijos, yo eso hermano, se lo puedo comprobar, yo eso le puedo decir, un padre y una madre, nunca, los padres se pueden equivocar, los padres, las madres, pueden cometer errores, pero esa madre, ese padre que tú tienes, es bendición de Dios, por eso hermano, debemos de honrar a nuestros padres, pase lo que pase, honrar hermano, yo decía, miraba un video, honrar no es solo darle dinero a tus padres, tener padres mil dólares, anda a comprar lo que tú quieras, honrar no es solo darle dinero, honrar está en obediencia, honrar está en decirle sí, aunque digas que ella es color rojo, tú diles, sí madre es color rojo, aunque no sea, obediencia quiere Dios para nosotros, y que nosotros como hijos, seamos obedientes con nuestros padres, eso hermano, tú quieres tener larga vida, honra a tus padres, honra a tu madre, y diles Señor, gracias por mis padres, gracias por lo que tú me has puesto, Señor Jesús, usted cree, cuando Job, cuando este varón Jacob, se dio cuenta que su hijo ya no estaba, se entristeció, su corazón se puso triste, porque su hijo había desaparecido, una mentira puede dañar tu vida, una mentira puede dañar tu corazón, una mentira puede marcar tu vida para siempre, por eso decía un predicador, aunque sea la verdad te la diré, aunque rueda, pero la verdad te la voy a decir, él está aquí, y quiere hacer cosas grandes en su vida, ya voy terminando, José conoce a sus hermanos, pero no le termine de contar, cuando José rechazó a este varón, a esta mujer, esta mujer lo acusó, cuántas personas te van a acusar, porque tú haces el bien, cuántas personas te van a decir, tú vas a ser siendo el mismo miserable, tú nunca te vas a levantar, me decía una persona, toda tu vida me dice, vas a ser un miserable, toda tu vida, toda tu vida vas a ser un miserable, nunca te vas a levantar, y mi mente decía, si ella lo dice, hay que se quede, yo confío en Dios, amén, siempre te van a decir, que tú nunca vas a ser, que tú vas a seguir siendo el mismo, la misma persona, usted cree que José, no se sintió triste en su corazón, al ver que sus hermanos, le hicieron esto, al querer ver a su padre, y no lo podía ver, por causa de un envidio, por causa de sedos, nunca hermanos, las palabras de una persona, vayan a dañar tu vida, tu corazón, pueden decirte de lo peor, pueden tratarte de lo, más, botado, pero usted, y yo, somos hijos del Padre, que está en los cielos, el dueño de todo, todo lo que usted mira en ese lugar, por eso le damos destino, quien prefieres, dice que esta mujer, no encontró su objetivo, y abusó a José, llamó a su esposo, le dijo, ese greo que tú me has traído, no, mételo, mátalo, mátalo, pues este varón, potifalo, metió en una cárcel, sufrió en ese lugar, pero, aún estando en el pozo, aún siendo vendido, por los, inmaelitos, aún siendo vendido, José, en una cárcel, Dios nunca se apartó de él, Dios siempre estaba con él, dice que, José tenía, revelación, tenía sueños, algo le voy a decir, joven, amigo, si usted tiene sueños en su vida, luche por esos sueños, si usted tiene metas en su vida, luche por esas metas, si usted dice, tengo mi sueño, verme más allá, si sus sueños son dados por Dios, nadie lo va a impedir, si sus sueños son dados por Dios, nadie, nadie, nadie va a quitar su sueño, jamás, de los amases, la humildad, siempre te va a llevar al éxito, la humildad siempre te va a hacer un vencedor, la humildad en tu vida siempre te va a hacer una persona, un joven, una joven victoriosa, la humildad, la humildad, hermanos, jóvenes, no se compra, la humildad no se vende, la humildad se nace de lo más profundo de nuestro corazón, la humildad se nace y se crea con nuestro propio ser, dice que siguió José el proceso de este varón, al final Dios cumplirá y cumpliría el propósito de José, pero todo eso pasó para enseñarle a José lo que él iba a hacer, después de la prueba viene la calma, después de la tormenta todo va a estar bien si usted confía en Dios y le dice Señor aquí estoy, Señor aquí estoy, Señor Jesús, a que tú hagas lo que tengas que hacer, la humildad te llevará al éxito, no importa cómo te trate, te rechace, tú mantente firme en la roca que es Cristo Jesús, Dios tiene planes para su vida, solo manténgase firme y mantenga su integridad en el Señor Jesús, José fácilmente hubiera pecado, pero él no lo hizo, se mantuvo firme ante todos los procesos que este varón pasó, en la vida se vale tener sueños, corre por ellos, sueña lo grande, somos hijos de Dios, lucha para lograr lo que largo camino te espera, tu carrera no ha terminado aún, todo lo que pasas en esta vida no es para mal, al final de todo Dios tiene algo grande para ti, resiste ante todo lo que el enemigo te quiera poner, y nunca te rindas y nunca digas yo no puedo, si tus sueños como le dije al principio son dados por Dios, nadie los va a impedir, probablemente hermanos el mundo cambie, las personas cambien, tu amigo cambie, tu mejor amiga puede cambiar, tu vecino puede cambiar, tu vecino el que todos los días te decía, hermano, vecino el que le traigo, mire, tenga, coma, comparta con su familia, probablemente ese vecino en un par de días, meses, que se yo, te pueda cambiar su vida, ya no va a ser el mismo contigo, tu familia puede cambiar, pero el Dios que yo sirvo, nunca de los nunca nos va a fallar, él sigue siendo el mismo, él sigue siendo el mismo Dios, que ustedes y yo servimos, Dios nunca va a cambiar hermano, él siempre va a desear lo bueno para cada uno de nosotros, pero sobre todo hermanos, mantengámonos firmes, ante todo lo que el enemigo quiera poner, una pequeña reflexión, a ver si lo entiendo, el tonto no aprende de sus errores, el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás, ¿entendió? Yo más o menos, hay que ser sabio hermano, el sabio es, el sabio, que es lo que piensa antes de actuar, hay que ser sabio, y hay que llevarle la contraria a Satanás, aleluya, todo lo que Dios tenía para José era grande, y le doy vuelta, y todo lo que Dios tiene para su vida, es algo grande, es algo poderoso, pero usted y yo debemos de mantenerlos firmes hermano, debemos de decirle Señor, aunque venga lo que venga Señor, yo voy contigo Padre, yo voy hacia adelante, alguien me puede leer, el libro de Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13, Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13, ya voy terminándonos, Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13, sí, Amén, gracias, bienaventurado el varón, que resiste a la prueba, cuando la haya pasado, va a recibir esa corona, Amén, pero para eso hermanos, tenemos que mantenerlos firmes, solo Dios quiere obediencia, Dios quiere lealtad, que hoy soy cristiano, ya mañana ya no, hoy adoro a Dios con alegría, mañana lo hago con tristeza, Dios quiere hermanos, unidad, como iglesia, debemos de estar siempre unidos, apoyados, yo siempre digo, los pastores no tienen un, ser pastor, pienso yo, no es fácil, usted mira a nuestro pastor, que debe pasar problemas también, ha de pasar mucho, pero el pastor, siempre va a estar a nuestro lado, apoyémoslo, en todo lo que nosotros podamos, si usted mira un error hermanos, en X hermano, no lo critique, no lo señale, aprenda a dar palabras, que lo van a edificar, José hermanos, su corazón se hubiese dañado, con rencor, odio y vida, que son cosas que están afectando a la humanidad, el rencor no te llevará a nada bueno, la venganza, ¿cómo es el refrán? mate el alma, en venderle algo así, la venganza no es buena, todo eso hermanos, es del enemigo, esfuerces y seas valiente, venga lo que venga hermanos, jóvenes, yo sé que hay pocos jóvenes aquí, aprendan, a depender de Dios, ya para terminar, quizás hermanos, usted haya acusado esta historia, y al final, Dios prospera a José, de ser un esclavo, mayordomo en la casa del Potifar, pasa a la cárcel, de la cárcel, es llevado ante el faraón, quería que le adivinase sus sueños, un joven hermanos, puede servirle de mucho, una joven hermano, puede ser ese joven, que lo puede ayudar, no económicamente, pero va a estar siempre ahí, preguntando, ¿cómo anda hermano? ¿cómo está? ¿cómo está su ánimo? Esos jóvenes, debemos de luchar, por la juventud de este país, y decirle Señor, bendícelos, cuando he llevado a José, ante el faraón, Dios se le había revelado, ante los sueños, del faraón, que había soñado, que es lo que iba a pasar, en esa tierra, los sueños, que soñó este varón, faraón, dice que él soñaba, con unas vacas, flacas, vacas gordas, pero era lo contrario, las flacas, se comían las gordas, y después soñó, con unas higueras, y era viceversa, eran siete años, de esclavitud, y siete años, de abundancia, Dios hermano, no nos quiere ver, derrotados, Dios no nos quiere ver, caídos, Dios no nos quiere ver, a usted, en miseria, si usted no tiene, peso, peso, iba a decir, dólar, dígale Señor, yo te, y tú vas a proveer, venga lo que vea, al final, abrió más gracia, faraón, en este varón, y le dice, José, ni un mago, pudo alivinar, mis sueños, gastó mucho dinero, para que lo alivinase, pero tu Dios, al que tú sirves, me ha dado el significado, de estos sueños, por eso te voy a poner, en alto, por ser como eres, pero una cosa, te voy a decir, en mi trono, solo yo seré, más alto que tú, de todo, tú te vas a encargar, tú vas a encargarte, de todo, tú vas a, a encargarte, de todo, mi país, mi pueblo, Egipto, pero José hermanos, pasó por mucho, yo le voy a decir algo, usted nunca, estaba solo, usted siempre ha estado, con Dios, usted siempre hermanos, va a estar con Dios, y Dios siempre, va a estar a su lado, después de ser un esclavo, después de ser rechazado, después de ser, acusado, injustamente, Dios te va a poner, en alto, pero aprende hermanos, a confiar, y apartarse del mal, vamos a ser tentados, vamos a ser tentados, vamos a ser probados, vamos a ser probados, pero nunca, usted vaya a decir, estoy derrotado, yo no puedo más, así como está sentadito, cierre sus ojos, y, y dígale Señor, tú estás aquí, José, José se mantuvo firme, y la lealtad de él, fue una lealtad, que lo mantuvo, victorioso, en todo momento, yo le hago, una invitación, a los amigos, si es la primera vez, que usted venga, a esta iglesia, y quiere irse diferente, yo le hago la invitación, vivir para Cristo, es lo mejor, vivir para Dios, es lo mejor, ya no más, ser objeto del enemigo, ya no más, el enemigo, solo quiere verlo, como un payaso, al final, se burla de ellos, de lo que son, sus personas, seguidores, Cristo viene a la iglesia, y él viene por su pueblo, puede ponerse de pie, y los amigos, le vuelvo a decir, no voy a insistir, no, pero llévese su corazón, que Dios le ha dado la vida, para que usted no sea, esclavo del pecado, si mi amado Martín, me ayuda a cantar esa alabanza, ya no soy un esclavo del temor, yo soy, hijo de Dios, soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo le digo, mi hermano, se me quedó su nombre, hermano, no sé, el esposo de la hermana, de Emilio, Carlos, la decisión la tiene usted, hermano, yo no la tengo, mi hermano no teclado, no, mi pastor no, usted tiene la decisión, amén, quiere irse diferente, deje que Dios lo toque, solo dígale, de su corazón, si quiere irse cambiando, pero el tiempo viene, a la pareja, ustedes ya, aceptaron a Cristo, gloria a Dios, Cristo, también se quedó su nombre, no sé, Cristo, cuáles son sus, sus problemas, no sé por lo que usted está haciendo, atribulado, si, ¿me entiendes? ¿sí? Pero, Dios conoce su corazón, hermano, quizás yo no lo conozco, pero Dios sí, amén, Dios sabe por lo que usted está pasando, y por lo que usted se va a enfrentar día a día, pero Dios le dio la vida, para que usted le sirva a él, no para que le sirva al diablo, ese diablo quiere verlo derrotado, y probablemente muchas veces el enemigo le puede decir, usted ha subido, que usted nunca se va a levantar, que usted nunca va a ser un joven victorioso, pero yo le digo en esta hora, el Señor siempre ha estado con su vida, el Señor siempre lo ha ayudado en todo momento, la decisión la tiene usted, yo solo eso le digo, si desea ir su vida diferente, si desea ir renovado a sus fuerzas, puede pasar ese lugar y decirle, Señor, quiero que cambies mi vida, quiero que entres en mi vida, quiero que me llenes con tu presencia, quiero servirte, yo le hago la invitación, si desea aceptar a Cristo como su Salvador, aleluya, cántele a Dios, y díganle Señor, aquí estoy Padre, aquí estoy Señor Jesús, que lo digas de tu amor, díganle Señor, cantas libertad, mi adversidad, y mi adversidad, y no soy un esclavo del temor, y no soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor, siga adorando al Señor Jesús, Padre, gracias, mi Dios bendito, gracias Padre, por la vida de este varón, Señor Jesús, gracias por la vida, Padre, de este joven, Padre, ahora, mi Dios bendito, yo te lo presento a ti, Señor amado, tú lo creaste para cosas grandes, mi Dios bendito, que importa, mi amado hermano, que el enemigo quiera decirle, que usted no sirve para nada, que usted nunca se va a lograr, lo que usted se está rodeando en su vida, algo le voy a decir, Dios le ha prometido estar con usted, con su familia, por eso Dios le manda de su vida, que usted le sirva a Él, que usted le entregue su corazón, y le diga al Señor, aquí estoy Señor Jesús, para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, para decirte, Padre, gracias, bendigo su vida, bendigo Padre, su vida, Padre, ahora Padre, llena su corazón, llena su vacío, mi Dios bendito, tú lo conoces, mi Dios, y te pido que lo guardes, de todo mal, de todo peligro, mi hermana Santo, venga y ponga sus manos, a este varón, y presente Señor, que sea Dios, llenando la vida de temor, hay mucha necesidad aquí, su corazón está dañado, pero Dios lo va a reparar, ahora en el nombre de Jesús, si hay alguien, mi amada iglesia, dentro del pueblo, que está ahí, que está pasando, por momentos difíciles, que está pasando, por momentos de tribulación, que no puede levantarse más, yo le invito, que pase a este lugar, no se vaya como vino, no se vaya como usted vino, venga a este lugar, y dígale Señor, aquí estoy Padre, aquí estoy, para bendecir tu nombre, mi Dios bendito, si hay algún valiente, que esté en el hogar, y que desea, que su fuerza, se vaya renovada, que desea, que su corazón, se vaya transformado, yo le invito a este lugar, a que usted venga, y le diga al Señor, aquí está mi vida Señor, aquí está mi corazón, para servirte Padre, ahora mi Dios bendito, rompe ataduras, vamos, el pueblo de Dios, clame, el pueblo de Dios, diga, que se rompan esas cadenas, que se rompan esas ataduras, ahora Señor bendito, gracias Padre, gracias por todo, mi Dios amado, ahora mi Dios bendito, Padre, gracias mi Dios, gracias por todo, lo maravilloso, mi Dios bendito, que tú eres, ahora Espíritu Santo, desciende Padre, con todo, desciende con poder, ahora mi Dios bendito, llena más, llena este corazón, llénalo más Padre, llénalo más, mi Dios bendito, así rápidamente, quiero a todos los jóvenes, en este lugar, así rápidamente, todos los jóvenes, venga mi buena Caterin, hermano Silio, pase adelante, hermano Nixon, pase adelante, vamos, las dos jovencitas, que están ahí, si pueden pasar, vengan, vengan a ese lugar, vengan hermano Silio, vengan aquí rapidito, vengan todos los jóvenes, vamos, vengan todos los jóvenes, no hay ningún compromiso, solo quiero que pasen, no hay ningún compromiso, solo quiero que pasen, aquí los jóvenes, y se unan aquí hermanos, aquí está nuestra generación, aquí está nuestra generación, que va a adorar al Señor, cierren sus ojos jóvenes, y díganle al Señor, que llene su corazón, díganle al Señor, que llene ese vacío en su corazón, que llene su corazón, para que lo llene y lo cubra, todos los días de su vida, Padre gracias mi Dios, gracias por todo, gracias por todo, gracias Dios, gracias por tus bendiciones, mi Dios bendito, bendigo Padre esta vida Dios, si hay alguien Padre, que está enfermo, si hay alguien que está enfermo Padre, tu palabra dice, que por tus llagas, fuimos nosotros sanados, que tú llevaste nuestra enfermedad, en la cruz de Calvario, y por esa sangre, somos ahora sanados Padre, si hay alguien, de los que está en este lugar, que está enfermo, yo te pido, mi Dios bendito, que tú lo sanes, en el nombre de Jesús Padre, que seas tú, poniendo tu mano de poder, que seas tú, sanando, que seas tú, liberando, mi Dios amado, ahora Espíritu Santo, de Dios desciende, mi Dios bendito, ahora Padre, llena estos corazones, llena Padre, esta vida, mi Dios, llena Padre, esta vida, mi Dios bendito, ahora Espíritu Santo, bendigo, este jovencito, mi Dios amado, yo sé que tú tienes, cosas grandes, y maravillosas, para con su vida Padre, todo lo que el enemigo, quiera poner en su vida, mi Dios, en su diario vivir, ahora Padre, por tu sangre derribado, por tu sangre, quebrada, toda cadena, que ese enemigo, quiera poner, y ahora te vas, el diablo, no tienes nada, nada, nada de parte, en este lugar, bendigo, este joven, también Señor amado, de igual, es tu hijo, tú lo creaste, para cosas grandes, mi Dios amado, te pido, que tú lo llenes, ese vacío, en su corazón, usa su vida, usa sus manos, usa su boca, sus labios, para que te adoren a ti, y te adore, y te exalte, tu nombre, mi Dios bendito, bendice Padre, este joven Señor, también, llénala con tu presencia, llénala, mi Dios, bendice a su familia, y a sus padres, sus hermanos, llénala Padre, con tu presencia Dios, aleluya, mi Dios bendito, bendice Padre, esta joven, también Señor, te pido, que tú la llenes, de tu presencia, llénala más, llénala más, Espíritu Santo, tú le has dado, la vida, para que ella te sirva, tú le has hecho, milagros, tú le has dado, sanidad, bendice a su familia, Señor, llénala, llénala Padre, en el nombre de Jesús, llénala Dios, vamos, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios, llénala más, llénala más, Señor Jesús, llénala más, úsala, úsala Padre, para cosas grandes, en el nombre de Jesús, rompe toda mentira del enemigo, llénala más, llénala más, aquí está Dios, aquí está Papito Dios, quiere llenar su vida, quiere llenar su corazón, quiere llenar su vida, quiere llenarla, ahora, declárese libre, declárese libre, en el nombre de Jesús, ahora, declárese libre, en el nombre de Jesús, oh, gloria a Dios, oh, gloria al Señor Jesús, mi hermano, usted que está ahí, abra sus labios, abra su boca, y proclame la sangre de Cristo, que aquel enemigo, no va a tener lugar más, en esta iglesia, aquel enemigo, te va, porque te va, diablo mentiroso, ahora Padre, llena su vida, Padre, llénala más, llénala más, Espíritu Santo, tú pagaste el precio, de su sangre, por esta joven Padre, y ahora, aquí está su vida, ahora Espíritu Santo, rompe atadura, rompe Padre, toda esclavitud, se va, en el nombre de Jesús, hay poder, hay poder en ti, Cordero de Dios, aleluya, Señor Jesús, gracias, mi Dios, gracias, vamos, vamos, aquí está el poder de Dios, hay una unción, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en ti, mi Dios bendito, hay poder, Señor Jesús, gracias a Dios, y ya no soy un esclavo del temor, dígaselo, yo soy hijo de Dios, la iglesia, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor, alguien lo puede decir, yo no soy un esclavo, yo soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor, Yo soy hijo de Dios y ya no soy un desclavo del temor, yo soy, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos del rey de reyes y señor de señores? Alábe el nombre de Cristo, alábele, dígale Señor gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por mi casa, mi casa y yo. Serviremos al rey de reyes, señor de señores. Se va la maldad, se va todo problema, se va toda enfermedad en el nombre que es sobre todo nombre. Una iglesia llena del poder de Dios, hace cosas grandes Dios en su vida. Una iglesia llena del poder de Dios, el diablo tiembla y el diablo huye ante el poder de Dios. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias Dios, gracias por todo lo maravilloso, mi bendito, gracias por todo. Yo quiero que le regales más palmas a ese Dios, de ese la grande, de ese la alta. Y dígale al Señor, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Señor Jesús. Yo entrego a este lugar a mi pastor. Dios me bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo siempre siga con cada uno de nosotros. Bendigo la vida, hermano Cristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios un minutito más, amén. Gloria a Dios. Quiero, Cristo, ¿me puede pasar por acá? Por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a un poquito más. Amén. 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 Gracias.